Consecuencias de la trata con fines de explotación sexual Daño en la autoestima, sentimientos de vergüenza, culpa. Las víctimas se sienten indignas de ser ayudadas. Otras niegan la realidad porque necesitan ayudar a sus familias y creen que eligieron libremente la situación. Alto índice de intentos de suicidio debido a la imposibilidad de elaborar la situación de explotación y denigración vivida. Alto riesgo de embarazo precoz y no deseado. Sometimiento a abortos clandestinos con riesgo de muerte. Mayor posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual con riesgo de muerte. Adicciones a drogas, estupefacientes y alcohol inducido por los explotadores como método de sometimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!